Ay, es que ahorita se me salió, pero ya no lo sé. Mira, Vanessa, ¿quiere mejor alguien? Ponme una tapa, ponmele, mira. Ay, ven, la tapa. Bátame el corazón y déjame las manos de él. ¡Que te oiga! Para así poder tocar cada relieve de tu cuerpo sensual. Mi niña bella, me vuelves loca. Dentro de tu pecho quiero ser tu latido y cantemejo. Acaríciame con lo suave de tu piel. Tan delicada yo te siento, cuando te tengo sobre mi cuerpo. Acaríciame con lo dulce de tu piel. Ay, qué bonito es este amor. Y es que tú eres tan, tan bonito. Átame el corazón y lléname las manos de ti. No me quisieras separar, ni un poco, ni un momento. Mi niña bella, eres tan loca. Dentro de tu pecho quiero ser tu latido y complemento. Acaríciame con lo dulce de tu piel. Acaríciame con lo suave de tu piel. Tan delicada yo te siento, cuando te tengo sobre mi cuerpo. Acaríciame con lo dulce de tu piel. Ay, qué bonito es este amor. Y es que tú eres tan, pero tan bonita. Eres tan bonita, no quisiera perderte jamás. Tan, pero tan bonita, que me vuelves loca, loquita. Acaríciame con lo dulce de tu piel. Y es que tú eres tan, pero tan bonita, que me vuelves loca. Dentro de tu pecho quiero ser tu latido y complemento. ¡Bravo!